Noche fría sin consuelo, máquina respira solo Latidos son tecos rotos, sombras bailan en el cielo Ruido, glitch, el corazón, circuitos tiemblan sin razón Fantasmas de un viejo salón, misterio de esta canción Respirador, prende luz, en el ritmo oscuro estás Cadencia electrónica, tiemblan las ciudades ya Bailan cuervos sobre el aire, espectros juegan en silencio Piano suena en la penumbra, retro futuro nuestro sueño Eco de antiguos amores, canta en un idioma extraño Notas fluyen, piel eriza, delirios bajo el rebaño Respirador, prende luz, en el ritmo oscuro estás Cadencia electrónica, tiemblan las ciudades ya Respirador, prende luz, en el ritmo oscuro estás Cadencia electrónica, tiemblan las ciudades ya Cadencia electrónica, tiemblan las ciudades ya Respirador, prende luz, en el ritmo oscuro estás Cadencia electrónica, tiemblan las ciudades ya Respirador, prende luz, enamorada, detjuniem la luz, en el ritmo oscuro estás Acá Arecas le revo, entrando la luz, en el ritmo oscuro estás courtes ya Ustedes est presence en primer lugar Pero veamos, estoy disfrutando de azul delilateral Dependen de Urdiza, escribamos La historia que trabaja